A-la-la-la, a-la-la Pen-pen, pen-pen-pen-pen El i-be-le-be, el i-be-le-be, el i-be-le-be la bala A-la-la A-la-la A-la Truco, tú que sabes trucos Así le dijo a su tía, se me acaba la energía Pa' levantar el más trucos ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo, esos sabios bien pelú Le dijo no traiga trucos, no es el más truco que eres tú ¡Ay! A-la-la-la, a-la-la Pen-pen, pen-pen-pen-pen El i-be-le-be, el i-be-le-be, el i-be-le-be la bala A-la-la-la, a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Que sea sabio bien pelu Le di no, no traiga trucos No es el más truco que eres Tu truco tu cu tu cu cu tu cu tu No es el más truco que eres tu Saltala vela perico brincala tu No es el más truco que eres tu Yo traigo tu voz moderno pa truco tu No es el más truco que eres tu Para que bailes tu y lo vaciles tu mamá No es el más truco que eres tu Tu truco cu truco cu truco tu cu tu cu tu No es el más truco que eres tu Dice ahí Sente cada luz A gozar Cuando yo cante, cantan todos Ajá Ven, ven que eres tu Sabaná, 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 sabaná Sabaná maleba que eres tu No es el más truco que eres Ven, ven a bailar la rumba de truco tu mamá No es el más truco que eres Cuido que allá viene Marumba con Juan Calaluz No es el más truco que eres tu Eh, frente la vela y apaga la luz No es el más truco que eres tu Ave María que me dice que se fue para la guerra mambru No es el más truco que eres tu Cu tru cu tru cu tru cu tru cu tru cu tru cu tu cu tu No es el más truco que eres tu Eh, para que bailes timpero y vaciles tu No es el más truco que eres tu Eh, 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 eh A para que bailes tu No es el más truco que eres tu Música Ven, 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 vacílalo tu No es el más truco que eres tu Siento un bombón mamita me está llamando a gozar No es el más truco que eres tu Para gozar candela, Carmela te voy a dar No es el más truco que eres tu No te me salgas pa' afuera vacilando No es el más truco que eres tu Eh, que tú te pareces a tu machu machu No es el más truco que eres tu Ya se va, ha A la, a la, a la, a la Pen, pen Peren, pen, pen, pen El Ibele, el Ibele, el Ibele, ven a bailar Nadia